Amigos de Noticias Pamboleras, bienvenidos a un nuevo video, donde hablaremos acerca de las altas y bajas de la Liga MX Femenil para el Apertura 2021. Algunos clubes ya están empezando a reforzarse de cara al siguiente torneo, ha habido sorpresas y todos sabemos que aún nos pueden sorprender más, así que amigos, disfruten el video. ¡Suscríbete al canal! Y Verónica Pérez Atlético de San Luis no cuenta con altas ni con bajas al momento Cruz Azul Femenil no cuenta con altas, pero sí con bajas al momento Bajas Y Miriam García FC Juárez Pérez Necaxa Femenil no cuenta con altas, pero sí con bajas al momento Bajas Nayeli Magaña Y Leonardo Álvarez que era su director técnico Pachuca Femenil cuenta con altas y con bajas al momento Altas Puebla Femenil no cuenta con altas, pero sí con bajas al momento Bajas Ileana Dávila que era su entrenadora Yaqueline García Mariela Jiménez Patricia Jardón Y Ami Hernández Querétaro Femenil no cuenta con altas, pero sí con bajas al momento Bajas Claudia Ávila Diana García Lice Rodríguez Alejandra Calderón Y Dairi Hernández Monterrey Femenil no cuenta con altas, pero sí con bajas al momento Bajas Héctor Becerra que era su director técnico Ania Mejía Y Rikla Rajunov Santos Femenil no cuenta con altas, pero sí con bajas al momento Bajas Wendy Toledo Edmeralda Zamarrón Perla Navarrete Isela Ojeda Y Carla Estala Tigres Femenil cuenta con un alta y con bajas al momento Alta Cecilia Santiago Bajas Karina Baez que era la auxiliar técnica Alejandra Gutiérrez Natalia Gómez Junco Selene Cortés Y Karen Luna Toluca Femenil no cuenta con altas, pero sí con bajas al momento Bajas Carla Saavedra Natalia Mauleón Y Dayan Telles Xolo Femenil cuenta con un alta y con una baja al momento Alta Fabiola Vargas como su nueva entrenadora Bajas Frankie Oviedo Que era su entrenador Y bueno amigos, estos son las altas y bajas de la Liga MX Femenil rumbo a la apertura 2021 Cada semana estaremos compartiéndole el actualizado del mercado de transferencias de la Liga Femenil Xolo Femenil Xolo Femenil Xolo Femenil Xolo Femenil Gracias por ver el video.